Ormeroico, Ormeroico, si te quedaste sin diamantes como yo te dejo en la descripción el primer link para que vayas a conseguir más diamantes extras, es totalmente fácil, ya saben, corran, vayan, diamantes gratis, que locura! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok papi, estás conmigo, estás con Dios Mateo una, mateo una Ok, me cago Es mi venganza Spanky Por atrás en 2.5 Lo viste, lo viste 2.5, o sea, ah en el cementerio Me imagino que en cementerio porque Yo estaba dando espaldas de ahí y me caí 100, 100, 100, 100 Tumpao, tumpao, tumpao Este muchacho me llena de orgullo Eh, vamos Si, si, anda, anda Yo era bueno que lo tengo No, espera, espera, no, espera Son 3, ah En teoría Se movieron para la derecha Si, son 3, Golen Son 3 Golen Golen, Golen, estás solo Este chino está loco, hay que largarnos La zona, la zona ¿Dónde te disparan? Está dentro de la casa, ah Púrense nomás, púrense nomás Pero él no sabe que yo estoy acá Fuimos tipados Tipados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo Ay, miren, cubre la plata, escuche Cubre la plataforma Ah, cierto, cierto Que, ¿nos vamos a comer zona? Está muy lejos la siguiente zona No, 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 no Vamos zona, vamos zona, ya me voy a la kill Vamos zona, vamos zona No, 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 no Acá, 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 mira, mira Está en 210, no le dispares No le dispares hasta que tenemos recontra cerca No se dan cuenta que estamos acá cerca de ellos Al parecer, ¿verdad? ¿En 210? Tati, tranquilo, ya estoy acá Ya lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá ¿Están en 210? No, todo sartén me di, weón No puedo creerlo Pero es uno, ah, el otro no sé ¿Dónde está? No, ya, ya vieron mi hack de todo sartén Ahorita le acabo de aplicar todo sartén Ya, rápido Y se tiene un hack, écalo Ya Ufff, toca esa, loco Cielos, que macizo Pasa la hack de sartén Te veo que te reseñe mi cell Dice para allá Vamos Ahí va hay gente, eh Uno menos Para mí cuando me pasas este El pack Está lleno para el fondo Está lleno para el fondo Está lleno para el fondo ¿Qué? ¿A qué te vas a hacer? El hack de sartén, pecado Muerto otro, muerto otro Falta uno, falta uno No, me la robó, pecado, se me la robó ¿Cómo que? ¿Cómo que te la robé, weón? La robó, pecado, se me la robó A ver, a ver ¿Qué pasó? Hay gente, ayúrate Tomao 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 No, lo rompe, 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 rompe No mames, no mames Justo, justo al que, no jodas, huevón Justo al que le doy la cabeza lo revive Y al otro huevón que, que le tumbe en el cuerpo Lo rompí, lo rompí Tienes tres, tienes tres Ahora si viene lo chido Tremendo esto Loco, literal What? Ahí te quería encontrar Arruaaaaa Ay, hermoso Chublin Ormeroico, tengo una gran noticia para ti Y es que este viernes sábado y domingo Voy a estar regalando 24 M1014 de la nueva incubadora Si quieres participar solo descarga la aplicación Twitch Y buscame como LuisOrmenova27 El link te lo dejo igualmente en la descripción Y nada, te espero esos días para que puedas ganar tu prem ¿Hasta Indonesia me han seguido? Pues su puta madre, huevón Dos días, huevón Para llegar a nivel 8 Jugar rank y yo tranquilo Ah, caray Eso si me interesa Ay, parece Ay, chato, madre Esa es la nombre Vamos, ven Hay gente, gente, gente Si hay gente Tremendo street en IP, huevón Tremendo street en IP, loco Bien ¡Avance, avance, avance! Está dentro de ese hangar Dentro de ese hangar está Le avance por atrás Vení, 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 vení Acá hay otro Hasta acá no sabe Tome uno, están a tu ladito Tome uno, tome uno No, lo van a pervivir hoy Está malo De nada, Luis De contigo, de contigo, Luis De contigo, Luis Carajo, no te lo creas Ay, carajo Porca acá Ah De nada, amigo Puteo por esto Llego a puteo por esto De nada, amigo De nada Debes resistir, amigo Está detrás de la antena Está detrás de la antena ¡Tumbado, tumbado, tumbado! ¡Tumbados! ¡Woo! ¡Woo! ¿Acaso no lo viste venir? En vez de uno que se ha entrado en la cabaña Lo están reviviendo ahorita No, no lo están reviviendo nadie No, no lo están reviviendo nadie Ahí vamos Sí, sí, sí Ahí vamos Uy, carajo Va ¡No! ¡Aquí está! ¡Gone, gone, gone, gone! ¡Woo! Loco Vi la muerte con mis propios ojos, ah Ese día algo cambió dentro del 8 Algo se quebró Enfrente la garita, mamá ¡Uy! Tengo los controles muy certitos, tengo que separar Bueno, ellos se mueren ¡Están bajando! ¡Están bajando! No los veo, no te digas mentira Está acá en 285, delante mío Puta, está Está, está como A esa, mamá Está bien, está bien ¡Uy! ¡Tenemos uno acá! ¡No deberías bajar! Güey, ¿a dónde están? Quiero uno así, a ver Ahí viene ¡Muy bien, goni! ¡Bien! ¡Ya cumplí mi misión aquí! Son diferentes equipos, güeyón ¿Pueden venir? ¿Positivo o negativo? ¡Muy bien! ¡Tenemos uno, Nero! ¡Tú vas acá! ¡Se está viniendo! ¡Acérquenle un poquito más! ¡Puede ir solo porque necesito un ágil! ¡Ven! ¡Sólo un poquito! ¡Saca la cabecita! ¡Nomás que te cuesta! ¡Ah! ¡Métele! ¡Si tienes barrio! ¡Métele! ¡Detrás de la pared! ¡No! ¡No! ¡Rémpela cabeza! ¡Excelente! ¡Murió, murió, murió! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No! ¡Se muere! ¡Ah! ¡No! ¿Quién le metió a Peppa? ¡Quién! ¿O quién tenía a Peppa? ¡Aguien le tiró a una Peppa! ¡Lo sé! ¡Aguien le tiró a Peppa! ¿Qué te pareció esa gran partida ormeróico? Déjame acá abajo en la caja de comentarios tu opinión y también les recuerdo que si quieren jugar conmigo y a veces también con golencito games pues vayan a seguirme a mi canal de Twitch que tienen acá bajito en la descripción tienen mis horarios para que vayan a verme siempre estoy jugando con seguidores hago salas privadas con premios de miles de diamantes para los que están allí en vivo junto conmigo y también estoy sorteando recarga de diamantes para los del chat así que siempre los espero de ahí de lunes a domingo los horarios los tienen acá bajito en la descripción y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo o directo ya depende de ti crack nos vemos Chau!